Un detenido por las primeras informaciones difundidas desde el Gobierno Provincial y por eso está en línea para ampliar la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia Provincial, Betiana Minor, a quien ya saludamos y le damos la bienvenida a Ventana Andina, Roberto y Macarena. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por tomarse estos minutos con nosotros y en principio detallar de qué se trató el procedimiento de hace algunos minutos, Betiana, en Esquel. En las horas de ayer el Ministerio Público Fiscal de la Provincia solicitó a juez de garantía la orden de detención respecto de dos personas que estarían indicadas como posibles autores de los hechos que sucedieron en Cuesta del Ternero, así que en últimas horas de la noche se otorgó la orden de detención y hoy por la mañana se libró el exhorto correspondiente y el personal de la policía de Río Negro se comisionó hasta Esquel y en estos momentos hay una de las personas que tiene orden de detención, se encuentra detenida con un vehículo identificado y secuestrado y están llevando justo en estos momentos las diligencias adelante para dar con el paradero de la segunda persona que tiene orden de detención. ¿Se habían logrado tomar declaraciones en el lugar en Cuesta del Ternero hasta el día de ayer justamente? ¿En qué se basaron, en qué están basadas las hipótesis para avanzar con estos allanamientos? El Ministerio Público estaba trabajando sobre diferentes hipótesis con prueba que se había obtenido en un primer momento, prueba objetiva que se había recabado tanto de la policía de Río Negro como del lugar y luego también creo que en el día de ayer o antes de ayer pudo tomarse la declaración a la persona que se encuentra internada actualmente en Bariloche, así que producto de todos los elementos probatorios correspondientes que le dieron los elementos a la Fiscalía para poder solicitar la orden de detención, así que fue una serie de pruebas que tuvo que colectar el Ministerio Público para poder obtener esta orden de detención que exitosamente se pudo hacer hoy a la mañana, así que esperemos dar prontamente con el paradero de la segunda persona que está sindicada. Metiana, ¿se pudo trabajar de acuerdo al contacto allí justamente con el Ministerio Público Fiscal en el mismo lugar, en el territorio, digamos, en la escena del crimen? ¿Cuándo se pudo ingresar allí hubo un acuerdo, un diálogo con la gente de la comunidad Luz Canquentreu? El Ministerio Público ha emitido alguna información al respecto, fue sumamente dificultoso poder trabajar en la comunidad por todos los requerimientos que hubo de la comunidad al momento de llevar adelante las diligencias, de hecho también el retiro del cuerpo y la constatación del fallecimiento demoraron producto de que hubo muchos inconvenientes con la comunidad para poder ingresar al territorio, finalmente luego se pudo hacer el retiro del cuerpo, la actuación del doctor Lozada en ese momento con alguna solicitud que se había hecho a la Policía de Río Negro con la posibilidad de retirar el cover del lugar para poder acceder, para que el Ministerio Público pueda acceder a retirar el cuerpo, nosotros desde la Policía de Río Negro nos reforzamos con personal de policía uniformado y retiramos al CORE, quien actualmente se encuentra apostado de todas maneras en la localidad de Bolsón, con el objetivo de que el Ministerio Público pueda cumplir con la diligencia judicial, luego todo el resto corresponde a la investigación y al material que pueda, o a la información que pueda brindar el Ministerio Público. ¿Cómo se organizaron entonces en el territorio ahora, digamos, a partir de este pedido la Policía de Río Negro, Betiana, en la Cuesta del Ternero? Nosotros seguimos cumpliendo con la misma orden judicial que está emanada desde el primer momento, nosotros tenemos una orden judicial que casi se hace vigente hace casi 60 días, donde tenemos una medida de no innovar vigente que nos posiciona en un control policial donde se debe hacer identificación y evitar que ingrese personal o personas o elementos por ese, al menos por ese paso, al campo que actualmente se encuentra usurpado. No así, con el resto del paso se encuentra libre para las personas que transitan hacia otros lugares que son de su propiedad camino por la Ruta 6, pero nosotros seguimos cumpliendo con la misma orden judicial que nos fue emanada desde un primer momento. Esa orden hoy se encuentra vigente, así que la estamos cumpliendo de manera acabada como siempre. Betiana, con referencia a los hechos luego ocurridos en el Bolsón en la noche del domingo pasado, ¿existe alguna denuncia pertinente efectuada tanto por particulares o también alguna alusión allí a las fuerzas de seguridad? ¿Tiene conocimiento? ¿Cómo es esto? Nosotros en relación a los hechos, algunos hechos de vandalismo que sucedieron sobre algunos locales y algunos edificios o lugares públicos en el Bolsón que fueron de público notario conocimiento con el personal de monitoreo y con la policía de Reunero se iniciaron las causas correspondientes en relación a los hechos. Desconozco actualmente cuántas denuncias de manera particular han sido elevadas al Ministerio Público Fiscal, si alguien más ha realizado alguna denuncia particular. Sí, nosotros iniciamos las actuaciones por los distintos hechos vandálicos que se sucedieron, tenemos registros fílmicos, se encuentran las cámaras de monitoreo que están posicionadas en todo lo que es el centro de Bariloche, así que todo ese material fue aportado también al Ministerio Público. Bien. Betiana, ¿cómo sigue ahora el procedimiento en base al detenido que concretamente, justamente hoy sucedió en Esquel? Y el detenido, una vez terminada la diligencia judicial en Esquel, los detenidos van a ser trasladados a la localidad de San Carlos de Bariloche y puestos obviamente a disposición del Ministerio Público. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos con Ventana Andina, esperamos y estamos atentos obviamente a cualquier otra información que pueda trascender y que, bueno, y esperando también si dan con el paradero de esta otra persona, ¿no? Perfectamente, seguimos trabajando, como era el compromiso de la provincia y también lo dijimos de la policía, de colaborar en nuestro rol y actuar rápidamente para poder lograr dar de manera rápida y efectiva con los autores del hecho, así que en eso estamos trabajando muy intensamente la policía, en la provincia y el Ministerio Público. Hasta la próxima, gracias. Muy bien, buenos días. Gracias, buenos días. Betiana Minores, Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, hablaba en Ventana Andina sobre el detenido y la búsqueda de la otra persona justamente a raíz de la investigación del Ministerio Público Fiscal por las heridas de bala que sufrió Gonzalo Cabrera y la muerte, el asesinato de Elías Garay.